Con la presencia del gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, el pasado 13 de octubre, en el auditorio del Hospital Lorenzita Villegas de Santos de Samaniego, se realizó un consejo de seguridad para analizar el tema de orden público de la región y en especial de la extorsión a docentes de la institución educativa Simón Bolívar. Vine a decirles a mis compañeros y compañeras educadores, porque yo me sigo sintiendo educador como lo fui por muchos años, que no están solos, y que aquí estamos diciéndoles que no están solos, que cuenten con nuestro apoyo, con nuestro compromiso. Vine a decirles que han sido valientes al salir a denunciar estas extorsiones, muchas veces la gente se queda callada. Además de los alcaldes de Samaniego y Santa Cruz, los altos mandos de policía, ejército y CTI de Nariño, a la reunión fueron invitados representantes de la comunidad, en especial del sector educativo y comerciantes, principales afectados por la presión de desconocidos. Al señor gobernador decirle que la institución Simón Bolívar, como alma mater de Samaniego, es la segunda vez que ha sido víctima de esta situación de extorsión por parte de grupos armados aquí en Samaniego. Desde la institución nosotros lo que pedimos es resultados, el problema ya se lo conoce. Queremos recuperar la solidaridad en nuestro municipio, el derecho a la vida, miren cuántos docentes en este momento están amenazados en su vida, en su integridad, y eso no es digno, así no se puede vivir bien. También quiero hablar como madre de familia, miren, afuera en la comunidad se dice que se va a dar por terminal del año escolar, que ya se manifiestan muchas cosas, para mí como madre de familia veo que es perjudicar la educación de los niños, es un derecho de los niños, las niñas, los jóvenes, a recibir una educación adecuada, de calidad, y en esas circunstancias nosotros no podemos trabajar así. Al final, cinco conclusiones que tienen que ver con el apoyo de un programa de seguridad y paz para la región Abades, la cooperación de la gobernación para la compra de un lote para construcción de viviendas para comunidades desplazadas de Samaniego, el fortalecimiento de los organismos de seguridad, y el incremento del pie de fuerza policial para este mismo municipio. fortalecer en Samaniego, estoy yendo, digo, de lo inmediato y urgente hacia cosas más de fondo y trascendentes, fortalecerse los organismos de inteligencia de las fuerzas públicas, y en particular, pido que se fortalezca, pido y oriento que se fortalezca el equipo que en campo está investigando el caso de la extorsión de los profesores del Simón Bolívar, para que más se ha pedido denuncia, ya la hicieron. Ahí no podemos decir no denunciar. Han hecho denuncia judicial y denuncia pública, y aquí la han vuelto a hacer. Y ahí hay un solo objetivo, desvertebrar, desvertebrar y dar con los responsables materiales intelectuales de ese grupo o personas que están extorsionando a los profesores. Por su parte, el señor alcalde de Samaniego, doctor Ricardo Dorado Galindo, pidió al Consejo de Seguridad hacer respalde la gestión de cámaras de seguridad para la ciudad, proyecto que, dijo, tiene la disponibilidad para cofinanciar. Para ver si con el acta del Consejo de Seguridad o con la ayuda del ejército, de la policía de usted, señor gobernador, podemos agilizar. Nosotros ya tenemos disponibles los 56 millones de cofinanciación que nos pidieron, el proyecto cuesta 560 millones para ver si por lo menos Poncecom en este año brinja sus recursos.